Pero ¿sabe quién es muy cercano a Donald Trump? Eduardo Verastegui. Un Eduardo Verastegui que se reúne constantemente con Trump, al que Trump consideraba que podría ser un gran presidente de México. Según Trump, Eduardo Verastegui podía haber sido el candidato de los conservadores en las elecciones en lugar de Xochitl Galvez. Así lo dijo en unas declaraciones muy chafas cuando presentó su película este cuate, ¿no? Este cuate que ahí aparece con Enrique Peña Nieto, pero no se nos olvide cómo era muy, muy cercano al monstruo violador Marcial Maciel, ¿no? Ahí lo vemos besando la mano de Carlos Boitila junto con el monstruo Marcial Maciel. ¿Por qué le digo esto de Trump y de este señor Verastegui? Solo le voy a pedir al equipo que me mande los tiempos, nada más mándeme los tiempos porque quiero que quedes en el mismo clip, pero que podamos hablar de este tema que es muy importante, muy, muy importante. Porque fíjese, hablando de ultraconservadores y de personajes que se identifican a muerte con Donald Trump, que son completamente parecidos y que ellos se consideran sangre de su sangre, carne de su sangre. O sea, ahí está Eduardo Verastegui, un Eduardo Verastegui que era muy cercano al, entre comillas, padre Marcial Maciel, quien, pues usted lo sabe perfectamente, le tiraba todo lo que se movía, ¿no? Un monstruo que violó hombres, mujeres, niños, niñas, de todo, que tenía varias familias, que era, pues, un pinche loco, ¿no? O sea, un desquiciado sexual, libertino, malvado, ¿no? Y que presidía la orden de los legionarios de Cristo, algo que, bueno, pues, constantemente están ahí reduciendo esta, esta orden, ¿no? Que se le puede llamar así. Bueno, pues, resulta que la agencia Associated Press da a conocer que los archivos papales están dando más detalles de los abusos de Marcial Maciel. Según la agencia Associated Press, es un cable Associated Press, escuche esto, ¿eh? Archivos recientemente abiertos del Papa Pío XII han arrojado nueva luz sobre las afirmaciones de que el pontífice de la época de la Segunda Guerra Mundial no habló sobre el holocausto, pero también brindan detalles sobre otro capítulo polémico en la historia del Vaticano, el escándalo sobre el fundador de los legionarios de Cristo. Ya se han escrito libros enteros sobre la copiosa documentación que llegó a la Santa Sede en la década de 1940 y 1950, demostrando que sus funcionarios tenían pruebas de la dudosa moral, el uso de drogas, la imprudencia financiera y el abuso sexual del reverendo Marcial Maciel contra sus jóvenes seminaristas. Y mire, esto es bien indignante, carajo, porque es hasta que casi se muere este maldito demonio que se dan a conocer sus actos horrendos de violaciones, de abusos sexuales, abusos que fueron escondidos por Carol Boitila, Juan Pablo II. Esa es una claridad. Abusos que sí fueron, pues vamos, ahí escondidos, pero que se dan a conocer ya hasta a finales de la década de los 90, principios de la década del 2000. Sin embargo, estos nuevos documentos de los que habla Associated Press, documentos en posesión del Vaticano, informan de, pues cómo es que ya tenían, ya sabían de la dudosa moral, el uso de drogas, la imprudencia financiera y el abuso sexual de Marcial Maciel contra sus jóvenes seminaristas. ¿Y qué hizo la iglesia sobre esto? Nada, nada, la iglesia sabe qué está haciendo, qué hizo durante la elección pasada allá en México. Se puso a llamar a que votaran por Xochitl Galvez, a que votaran por estos cabrones. Eso es lo que hizo la iglesia católica. No tengo nada en contra de la iglesia católica, pero sé como católico, pero me da mucho coraje escuchar esto, porque es una vez más como navegan con bandera de bondad, pero son unos malditos demonios. De verdad, ¿cómo es posible que sabían de este cuate desde la década de los 40 y los 50? O sea, el Vaticano pudo evitar la cantidad impresionante de violaciones que cometió este tipo que tiene usted en pantalla. Así, eso es increíble. Les sigo comentando la nota de AP. Dice, sin embargo, a la Santa Sede le tomó más de medio siglo sancionar a Maciel y aún más para reconocer que era un fraude religioso y un estafador que abusó sexualmente de sus seminaristas, engendró tres hijos y construyó una orden religiosa secreta similar a un culto para ocultar su doble vida. Los archivos recientemente abiertos del papado de Pío, Pío XII, que abarcaron de 1939 a 1958, agregan algunos detalles nuevos a lo que ha sido de dominio público, ya que incluyen documentación que antes no estaba disponible de la Secretaría de Estado del Vaticano. Confirman que el Vaticano de Pío estaba tomando medidas más enérgicas contra Marcial Maciel en 1956 y estaba dispuesto a tomar medidas aún más duras contra él, incluida su eliminación total del Ministerio Sacerdotal, pero que la muerte de Pío en 1958 permitió a los partidarios de Maciel aprovechar el vacío de liderazgo para salvar su nombre y orden. En 2012, algunas de las víctimas mexicanas de Maciel pusieron en Internet más de 200 documentos que abarcaban los años de 1940 a 2002 que detallan la evidencia que tenía el Vaticano de las depravaciones de Maciel, pero también cómo décadas de obispos, cardenales y papas hicieron la vista gorda. Ahora, los nuevos documentos de la Oficina Central del Gobierno del Vaticano están dando cuerpo a esa historia, brindando más detalles sobre quién en el Vaticano ayudó a Maciel y quién buscó adoptar una línea más dura. El borrador es significativo porque muestra que en 1956, al menos algunos en el Vaticano tomaron en serio los informes que habían llegado a Roma, disculpe usted, de que Maciel estaba abusando sexualmente de sus jóvenes seminaristas y quería protegerlos, quería castigar a Maciel, una de las penas más duras de la Iglesia. Sin embargo, fue hasta 2006 que el Vaticano finalmente condenó a Maciel a una sentencia comparativamente leve de una vida de penitencia y oración, ya nada más, por sodomizar a sus jóvenes reclutas. ¡Qué terrible, ¿no? ¡Qué terrible! Pero sí, la Iglesia Católica Mexicana, en lugar de estar denunciando esto, que se conoce, yo me imagino, gracias al Papa Francisco, porque en otro papado no se hubiera conocido, pero yo me imagino que es gracias al Papa Francisco. La Iglesia Mexicana, en lugar de denunciarlo, de cuestionarlo, de ofrecer disculpas, atención a las víctimas, no. Ahí se puso a defender a Xochitl Galvez, ahí puso a sus curas a hacer homilías en las que llamaban a votar por Xochitl Galvez. Y ahora quién sabe por quién están llamando a votar en estas elecciones acá en Estados Unidos, ¿eh? Aguas, porque ya no las conocemos, ya no las conocemos. Pero bueno, me dice Manuel Ibarra, dice que yo había salido de pobre si fuera chayotero de los demócratas como Jorge Réon. Exactamente. Hay un verdadero infame que en los chas me acusa de ser chayotero de los demócratas. Y si él supiera las deudas que tengo, mire, no está usted para saber, yo ya para contarles, se va a enojar conmigo, Cecilia, pero nos aventamos ahí un buen ramo porque hemos tenido muchos problemas financieros en Sin Censura. Pregúntele a nuestro querido Porfirio Vázquez, que estaba muy, muy pendiente de esto el fin de semana, porque estábamos verdaderamente batallando, estábamos batallando para, para, pues, para pagar la luz, la electricidad, ¿no?, el internet, la operatividad sin censura, los salarios de todos los compañeros, los viáticos que utilizamos para nuestras, nuestras corresponsalías, pero batallar así al llanto, ¿no?, para que, para que lleguen cabrones a decirnos que somos los, los chayoteros del partido demócrata, ¿no? No sé, de verdad es de, 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 de encabronarse al, 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 al última potencia, para que también me amenacen de muerte, porque cada vez que hablo de Trump hay algo así y hace ratito me volvieron a amenazar de muerte, ¿no? Ahí, David, a ver, póngales, póngales, póngale a la gente, al público consentidor, como es que un tal Adolfo Gómez preguntó en un inglés muy feo que qué haría si me mataran a toda mi familia, ¿eh? Para que vea, para que vea aquí al chayotero de los demócratas. Chingada madre, ¿no? Ay, con su ropita de, perdón, es que hasta voy a sonar como la víctima, ¿no? Con su ropita de la TripStore, ¿no? Ay, así como Jorge Ramos, ¿no? No. ... ...